Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal chicos, bienvenidos de nuevo al capítulo siguiente de Final Fantasy 7 Seguimos en Hunon, una vez más, donde lo dejamos, así que hoy pues vamos a continuar y vamos a ver en este episodio los dotes de Cloth Para bailar chicos, tenemos que participar en el desfile con Cloth Si no me equivoco ya estaba cambiado con el uniforme Shinra, así que bueno pues vamos a verle en acción Vale, a ver un momento, en este lugar tenemos un montón de cosas por visitar, aparte de, bueno sigue con la historia, evidentemente tenemos unas cuantas tiendas Y la primera y más interesante es la tienda de materias chicos, porque aquí se pueden comprar materias nuevas, así que vamos a ver si podemos gastar unos cuantos Giles en esto de las materias Es por aquí ¿no? Sí, vamos a ver Vale, índice de la audiencia de televisión en directo Vamos a ver, vamos a ver, como era esto Tenemos que coordinarnos con el equipo De los Shinra, vamos a ver Escucha, este desfile se va a transmitir en todo el mundo Por la tele de Shinra, muy bien Si dais una mala impresión, todo el ejército de Hunon quedará mal Bueno, a ver Intenta hacer lo que sea para entrar por delante En marcha, muy bien Vamos a ver Ahora Vamos a ver si da la señal Bien, a la carga Ahora, vamos Cloth Venga, cuélate ahí Bueno, no es que esté muy coordinado, pero En fin, se hace lo que se puede A ver ¿Qué demonios está haciendo ese soldado? No lo sé ¿Han aumentado los puntos? Bueno, está así, así Será mejor que mandemos algo para ese soldado No, están algo, sí pociones, vale Si lo hacemos mejor, pues Si la, vamos Si el índice de audiencia sube Pues no están Objetos diferentes, vale Pero eso es lo de menos Los objetos tampoco son Bueno, pues Muy importantes, ¿no? Así que Aquí tenemos a Rufus ¿Cuánto tiempo? Desde el edificio Shinra no le dimos el pelo al tío Vale, parece que aquí nos hablan por primera vez Del avión Gelnika ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¿por qué le pegas? Puto gordo, ¿qué coño has hecho con Cloud, tío? Bueno, a ver ¡Qué desastre! El hombre de la capa negra ha estado merodeando por la ciudad Pero no conseguimos encontrarle ¡Hostias! Un hombre de la capa negra Un hombre con capa negra ¿Será quien creemos que es? ¿Será Séfilo, chicos? ¿O Séfilo? Según Barrett Cuando vimos ese diálogo Bueno A ver Que la cosa no acaba Eh, tú ¿Te estás burlando del ejército? ¿Qué importa? Eres demasiado perezoso No hay pauso para ti Ven aquí A ver, más cosas Nos enseña ahora Los movimientos básicos Se presenta el soldado militar Sus órdenes para hoy Son llevar al presidente Rufus Al aeropuerto Seguiré machacándote Hasta que sea la hora Yo le ayudaré, señor Y yo también Muy bien Vamos a ver Vale Vale, a ver Venga Hay que ser muy tonto Para no hacer esto bien, chicos Porque esto Básicamente es pulsar los botones Según que salga en la pantalla ¿No? Vale ¿Lo has entendido? Sí No soy tan torpe, tío Venga Lo he entendido A ver, close Veamos Mi mejor paso es El de victoria Toma ya Vale Vale, nos encontraremos en el aeropuerto No lleguéis tarde Atención Rompad filas Vale Pues venga Al aeropuerto Chicos No os intentes hacer una Una pequeña visita Por todas las zonas De este lugar Vamos a intentar Conseguir materias Objetos Aquí si no me equivoco Se encuentra la segunda materia Habilidad enemiga Que es importante coger Evidentemente Aunque si no se coge aquí Se puede coger más adelante Pero Bueno, ya que estamos aquí Pues la cogemos Chicos Vamos allá A ver Vamos a empezar a hablar por Con este tipo Para que no esté que pasar Muy bien ¿Qué tenemos? Bienvenido A ver Materias Almacén de materias Vale Bien, tenemos esta Que es la más importante Revivir Con esta materia Podemos Bueno, como su nombre dice Pues Revivir a cualquier tipo Que caiga en el combate Chicos A cualquier aliado ¿Vale? Sin gastar Objetos Elementos de Recuperación de vida Muy bien ¿Qué más? Magia sellar También Vale Bueno Vamos a ver Teníamos una vocación nueva Que era esta Siva Elemento frío La potentísima Siva Vamos a quitar Por ejemplo A ver Quiero poner Revivir Para que coja experiencia Pero no No sé qué quitarme Tío Vamos a ver Vale Elemento básico Venga Fuera Revivir 45.000 Puntos de AP Para alcanzar El nivel 2 Vida 2 Las características Como veis Bajo bastante La verdad Las físicas Fuerza Vitalidad Y máxima Vitalidad Bueno Aponemos Venga Vale A ver Nada por aquí Nada por allá Ya te he comprado Cosas Tío Venga Déjame Que me marcho Vale Que ha sido eso Ha sonado un pitido Una especie de pitido No sé Por qué coño Ha sonado eso Bueno ¿Quieres armas? Almacén de armas Vale A ver Bueno Esto que es Esto que es Ese es el bar Parece el bar Están aquí Reunidos Estos tipos En la tasca A ver Interrumpo la fiesta Ruda ¿Tú también? Entonces quítate la máscara Y entra Esas son nuestras reglas Que máscara tío Si ya me conoces Bueno A ver Por aquí Almacén de elementos ¿Me equivoco? Sí Vale Vamos a comprar Hiper Por ejemplo Que estamos Muy escasos Compramos cuatro Y tranquilizantes Tenemos bastantes Nada Vale Y una carpa Venga Bueno Esta estancia Es bastante pequeña ¿No? Parece Hostia puta Sigamos A ver Por aquí ¿Qué tenemos? Eh ¿Cómo os pude Hacerme eso? Nadie me ha despertado A ver Vale Creo que aquí Sí Aquí está Otra materia Y es esta La que os he hecho antes Habilidad enemiga Ahora ya podemos Bueno Pues aprender más habilidades Con más personajes Chicos Podemos aprender Eh Digamos Una habilidad Para dos personajes A la vez Teniendo equipadas Evidentemente Dos materias Independientes Para cada personaje ¿Vale? Pero Hay un detalle Importante Acerca las habilidades Eh Estas habilidades Vamos a ver Como lo explico Para que Se pueda entender Bueno Imaginaros que Bueno Queremos aprender Una habilidad Importante Beta Por ejemplo ¿Vale? Pero Eh Bueno Imaginaros que tenemos Estas dos materias Enemigas equipadas Vamos a ver Un momento Imaginaros Equipamos las dos Vale Y en este caso Queremos aprender Beta Con esta Esta materia Que no está aprendida ¿Vale? Pero Si tenemos esta Y aquí sí está aprendida Esta habilidad Beta Chicos ¿Vale? Pues en este combate No recibiremos nada ¿Vale? Dado que Bueno Ya está aprendida En esta materia Pues En la otra Que tenemos aquí Que no está aprendida Pues no se aprende ¿Vale? Tienen que ser habilidades Que no estén Aprendidas En la materia Que no esté combinada ¿Vale? Porque si no No se aprende Ya lo veremos Vamos a ver Vale Bueno Muy bien Las técnicas de límite Vamos a ver Vale Entonces Esto es lo básico Nos está aquí Indicando Que los límites Se aprenden Conforme Bueno Más veces los utilicemos Y más enemigos matemos Pero Lo que no dice Es que A ver Un momento Vale Algunos tipos de materia Como la magia Crecen A medida Que los utilizas Algunos Como la materia invocada Pues crecen A medida Que se utilizan más Una vez o varias veces Por batalla Su efectividad También cambia Son todos Tipos diferentes Algunos tipos No cambian Pero deben crecer Para poder ser divididos Y eso es todo Quizá parezca Demasiado oficial Bueno Esto es un repaso De lo que ya vimos Pero si queréis aquí Echar otro repaso Por si no entendéis Alguna cosa Pues Aquí tenéis Bueno Como estoy diciendo Los límites Vamos a ver El hecho de que Bueno Podemos aprender Por ejemplo Ahora el segundo límite El nivel 2 Pues no quiere decir Que antes Se tenga que aprender El de nivel 1 Vale Es decir Podemos aprender Cualquier segundo límite De cada nivel Sin que se aprenda Antes el primero Vale Por ejemplo Podemos sacar Bueno El segundo límite Del nivel 2 Sin estar antes Es el de nivel 1 Aprendido Vale Así con el nivel 3 Y nivel 4 Evidentemente no Porque solamente es 1 Y además se aprende Con un objeto No se aprende Como de forma habitual Luchando O ejecutando Ciertas veces el límite Vale Pero Es esto Los límites Se pueden saltar Por así decirlo Para aprender los siguientes Bueno Por aquí ¿Dónde va esto? ¿Será por aquí? A ver Sí Creo que sí El muelle de Junon Está por aquí Bueno Más zonas Pues venga Entremos Vamos a cutillar un poco Vale Otro Otro restaurante Otro bar Otra tasca ¿Qué tenemos aquí? Los tres mosqueteros Ruda Elena Y este debe ser A ver Ah, no puedo hablar con él Bueno Pues nada Vamos a ver Aquí tenemos un punto de guardado Muy bien Esto será la posada Digo yo Sí 30 guiles Descansar Olvídalo, tío No me apetece dormir ahora Nada por aquí Nada por allá Más que camas Bien hechas Y bien puestas Bueno A ver ¿Qué se cuece por aquí? Entra, por favor Bienvenido Hay muchas tiendas en Junon Si no hacemos esto No seremos competentes Pero lo que más me preocupa Es que las chicas salgan Sacan, perdón Más dinero que yo Ah, un almacén De materia Más materias Para comprar más materias Bueno, típicas también Fuego, relámpago, hielo, tierra Y envenenar Y tenemos todas Así que Bueno ¿Tú qué me vendes? A ver Lo mismo, ¿no? Sí A ver A mí una rebajita A mí una rebajita, hombre Joder Qué tacaño el tío A ver Eh, no estás aún De servicio Mira, yo no soy quien Para hablar Pero ¿Pero qué? No te conviertas En un trabajador Delincuente como yo Tranquilo No soy delincuente Por muchas pintas malas Que lleve No soy delincuente ¿Esto qué es? Fuente de velocidad Muy bien La primera que obtenemos Vamos a utilizarla con Claude Ya que estamos Aumenta la destreza Muy bien ¿Qué tenemos? Soldado 1 barra 35 Vale Llegó el momento De hablar De estos objetos Chicos Estos objetos No sirven para nada Vale, realmente No tienen ningún uso Solamente Bueno, van Incorporados al menú Este de elementos clave Aunque no está Por cierto Quizás van aquí A ver Ah, sí Van aquí A pesar de que ponga esto Esta descripción tan rara Pues no tiene uso Vale, chicos No intentéis usarlo En los combates Porque de hecho Creo que no se puede utilizar No tiene uso Simplemente, vale Bueno, no sé si Había más Más de estos Creo que sí Había un máximo de 7 Si no me equivoco De 7 soldados Pero bueno Esto no recuerdo bien Ok, sigamos Vale, nos queda esta sala Vamos a ver Que encontramos Accesorio Según parece esto Ahora no tenemos Nada especial Lo desordené todo un poco La última vez que repuse Las existencias Pero mira Compra lo que quieras Armas, sí Bueno Armas cutres Porque todas bajan El poder de ataque Según las que están equipadas Nada Media vuelta Aparte de que ya está todo Examinado Chicos Muy bien A ver Aunque me da ni que nos dejamos cosas Por examinar Vamos a ver Ah, es por aquí Vale Muy bien Ha llegado la hora ¿La hora de qué? Del ensayo Supongo El presidente Rufus Acaba de llegar Muy bien Venga Pues ahora pulsamos los botones Según aparezcan en pantalla Rápidamente Para aumentar el índice De humor del presidente Vamos a ver Vale Vale, close Coordinación Joder Venga Eso es Venga, eso es Vale Vale, se ha adelantado Close Joder 180 Muy bien Nos dan algo A ver Un arma Si me equivoco Si superamos los 100 puntos Nos dan un arma Para Close Ladrón A ver A ver Que me das Que venga Que si He estado muy bien Ya lo sé Gracias Vale Efectivamente Lo dicho Si superáis 100 puntos Algo fácil Como veis Pues Close Recibe este arma Ladrón Ahora veremos La peculiaridad Que tiene este arma Porque es importante No es una cualquiera Vale Una vez que sepa Que ese flot está aquí Close Y sus amigos No tardarán tampoco En aparecer Los aplastaremos En cuanto los encontremos No puedes permitir Que se interponga En tu camino Yo me encargaré Señor Muy bien Pues venga Que te ocunda Despedido A la puta calle Bueno A ver Un momento Venga Soldado A sus órdenes Muy bien Bueno Antes de irnos Vamos a hacer un par de cosas Lo primero Vais a ver Que esta arma Da más fuerza A Cloud Más ataque Y tiene crecimiento Doble Esto de crecimiento Doble Quiere decir Que bueno Todas las materias Que estén equipadas En este arma Es decir En este caso Chocomov Shiba Y larga fila Pues reciben siempre Doble puntos de habilidad Chicos En los combates Vale Un ejemplo Si no están 10 Pues recibiremos 20 En todas las materias Que estén puestas En este arma Vale La putada Es que bueno No tiene muchas ranuras Que digamos Tiene 3 Esta equipada Antes tenía una más Y Digamos Dos espacios Combinados Pero Bueno Esta no Pero compensa bastante Vale Y con esto Pues podéis alcanzar Un poco más rápido Pues el nivel de las materias Chicos Vale Hay más arma No os preocupéis Porque en el disco 1 Se pueden coger Unas cuantas más Para el resto de personajes Vale Así que bueno Dicho esto Vamos a ojear Porque aquí A ver Estaba red En un lateral Pero A ver Despegamos Así Bueno Hay otro detalle importante Se puede conseguir aquí Una materia Chicos La materia Super PG La primera de todas Vale Que nos aumentaba Bueno Un 10% La vida Máxima Cuando está Al nivel 1 Y Simplemente Para sacarla Hay que Hacer que los puntos Que hemos hecho Con esto del ensayo Pues no supere los 100 Entre 60 y 90 puntos Si lo hacéis Pues recibiréis esta materia Aunque luego se puede comprar Pero Digamos La primera forma De sacarla Es con esto Vale Sacando entre 60 y 90 puntos Aunque en cierto modo No sé yo si Compensaría sacarla Pero bueno A ver ¿Tienes tranquilizantes? Pues sí Vale A ver Un momento Tenemos un cofre Con un Ether Y detrás de Yuffie Hay una materia Materia a todos Pero no se puede coger Materia a todos O materia Alimento básico Creo que es Sí Es todos Bueno Ya se cogerá Si Yuffie nos permite Quítate del medio Tía Que molestas Joder Va Ven por saco No voy Eh Soy yo Aeris Que pinta Mamarracha llevas Joder Venga Que sí No me cuentes tu vida Aeris Aquí no se puede pasar ¿Verdad? No Bueno A ver Pues esa materia Ya se cogerá Chicos Se puede coger Vale Pero La maldita Yuffie No nos Permita cogerla Bueno Vamos a guardar Aquí un punto guardado Si me equivoco Algo muy curioso Si os fijáis En la izquierda Hay un soldado bailando Y es nada menos que Red El estilo es Vamos Super 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 Bolón Soy yo Red 13 Estoy un poco indispuesto Pero no debería Dejarme agarrar De cualquier forma Los humanos solo miran Las apariencias De todas formas Míralo Yo diría que soy un buen Ejemplar de ser humano Míralo Con rabo ahí Ole ahí Venga Bueno Tras ver esto Vamos a guardar Y vamos a cortar aquí Chicos El capítulo Espero que os haya gustado Próximamente pues Seguiremos con Costa del Sol Así que Un saludo para todos Como siempre Gracias A los que me seguís Chicos Un placer mostrar Este Estos vídeos De esta gran saga Así que Un saludo para todos Chicos